Me sentí cual perro abandonado en la cuneta por tener la mente despierta entre yonkis de mierda nada espero de ti si ni a ti mismo te respetas si olvidas tus ideas con hierba y cerveza y no es que esté en contra del consumo moderado pero ponle freno si este te cambia demasiado épocas donde no tuve amigos solo borrachos ten claro que con tus vómitos ya más no me mancho aunque fuera velocidad entre inquietudes quietas no me cansé de caminar hasta que llegó la recompensa no puedes poner una presa a las lágrimas que no derramé si ya puedo levantarme sin alcohol o tres cafés solo quedan recuerdos de lo que pensé que nos unía crece el desencanto y se desvanecen las melodías cuando la música se apaga queda un vacío que ya no llenarás pero si todo fue un espejismo pa' qué mirar atrás aquellas noches enfermizas no volverán a repetirse eran fábricas de días negros y ya conseguí teñir los grises incluso avenudos tan llenos de colores que pa' suciarnos de todos mediocres mejor no toques lo que pudimos hacer y lo hicimos siempre se cruzará mi camino y me dolerá pero estoy acostumbrado a enfrentarme a la cruda realidad y ojalá no te vaya tan mal como creo que te irá ojalá pasarán los años y solo seremos extraños aunque tuviera tu sangre literalmente en mis manos cada paso que damos nos aleja más y más pero por desgracia tu caída no la puedo evitar mirar no sé cómo cabe tanto sin sentido dentro tuyo aún quieres que me pierda contigo sin entender por qué huyo tal vez un día entiendas que el tiempo escapa y que si no corres con él nunca tendrás esperanza me cabe el consuelo de que no pude ayudarte más no puedo volver a ser el mismo que te quiso rescatar si no pones de tu parte nadie podrá salvarte no le pidas al humo que disfrace los problemas más grandes te odio y aún así te quiero me das asco pero te entiendo será más dura la pesadilla si no tienes ningún sueño ya no somos quinceañeros toca cambiar las acciones si sigues así llegará el día en que no te perdone si te crees que no me esfuerzo por no dejarme llevar más muy equivocado no ser como tú mucho me ha costado tienes al lado tu condena y tu libertad pero te encadenas a la primera y te quemas con cinco grados perdí la cuenta de las oportunidades que te di hoy ya no espero nada de ti y así soy más feliz no me queda otro remedio que seguir buscando suerte ya que cuando necesito ayuda nunca me la ofreces en qué te conviertes cuando más que la vida parece importarte la muerte a veces veo mi pasado reflejado en ti mil tentaciones vencí para conquistar al presente y aún así no hay día que no luche contra mis instintos de perder la conciencia y ver un mundo distinto dirás que exagero pero sabes que estás jodido que los demonios de tu mente pueden ser tus asesinos tuve que perderme pa' encontrarme ojalá tú hagas lo mismo aunque creas que estás demasiado perdido tanto descontrol lo que habría en un libro pintadas en los muros no recuerdan lo que fuimos no sé si puedo llamarte amigo no lo sé o estoy tan herido que ya casi nada me puede doler tengo que construir un futuro sin dejarme hipnotizar por las ganas de evadirme de esta asquerosa realidad esta ciudad no tiene mar pero si cantos de sirena que quieren que la sinestesia de la música me pierda y apenas pones banda sonora a mi dolor parece que lo mejor de ti con charcos de alcohol se evaporó algo cambió pa' siempre el día que te conocí nos reímos del fin como si matáramos a Emilio Botín no sé si recuerdas bien aquellos días o la María te robó la memoria porque analizarlos te dolería quizás solo seas un desagradecido sin ganas de luchar y ni donde los colocones te colocan encuentres tu lugar o eres un genio que nunca quiso serlo retando con más gas a las llamas del infierno no puedo subirme a trenes que chocarán seguro ni perder el tiempo como lo hice tan a menudo me molesto en entenderte aunque no lo hagas conmigo y ya ni te lo pido asumí a la fuerza tu egoísmo las veces que no estuviste cuando te necesité me recordaron que la soledad es la infiel más fiel me temí lo peor las madrugadas de violencia y caos no tentes más a la suerte y a mucho te ha ayudado sigue dando más a los que lo importante no estarán ahí que a mí que tantas veces me partí la cara por ti podría escribir horas y horas pero se me hace tarde el tiempo también pasa para ti aunque vayas de cobarde estar siempre ciego y apático no es ningún plan B búscate mejor yo ya logré encontrarme